Yo lo dije hace un año atrás, que hasta que no tengan un muerto no van a reaccionar. Hace un año lo dije. Y bueno, esto sucedió. Obviamente que estoy de total disposición de los familiares de este señor. Estoy, obviamente, lo que podamos hacer, digamos, desde nuestro lugar, con la abogada, estamos al tanto de lo que pasó. Y bueno, esto era lo que querían, me parece. De los reclamos que recibís a diario de vecinos de diferentes puntos de la ciudad, ¿todos plantean un mismo escenario? Sí, todos plantean un mismo escenario. Dos tercios de la ciudad está sin agua. Obviamente voy a pedirle a los vecinos que tengan precaución. Yo entiendo, entiendo la situación, entiendo, digamos, la amargura y la desazón que sienten. Pero bueno, si suben a altura, que sea con seguridad, con medidas de seguridad, porque bueno, ya vimos lo que pasó. Angélica, de las participaciones en la Mesa del Agua, cuando en su momento se delineaban planes de contingencia para el verano, ¿observás que algo de eso se esté haciendo, al menos de los planes viejos que se presentaban en su momento? Mirá, yo creo que tarde se comenzaron a dar cuenta del plan de contingencia que había que aplicarlo inmediatamente. Es decir, esperaron, esperaron, esperaron. Esperan hasta el cansancio de la gente, hasta el hartazgo de la gente, esperan a que la gente salga de los medios. O sea, eso ya perdieron en la justicia. Las juezas ya les dijo que tenían que tener un plan de contingencia serio. No esperar a último momento a que un vecino se caiga de un tanque y se muera para salir con los camiones. Lo sabían perfectamente esto. Siempre es el mismo manejo de esta empresa. Son unos irresponsables, unos sinvergüenzas. ¿Hubo alguna posibilidad de reactivar la Mesa del Agua? ¿Crees que hubiese sido conveniente que esté activa en un contexto como el que estamos atravesando? Mirá, este vecino que falleció es culpa de todos los políticos, concejales y el ex intendente de APSA, de la provincia, de todos. Pero localmente nosotros fuimos un montón de veces al Consejo con notas a pedir la Mesa del Agua. Porque nosotros consideramos que los vecinos necesitaban un lugar donde ir a expresar el malestar que sentían o llevar una nota. Pero un lugar físico, digamos. Claro. Y ellos lo negaron en reiteradas oportunidades. Es decir, ellos negaron la Mesa del Agua, negaron la Banca 25. La señora ex concejal, Laura Biondini, me dijo que no a la Banca 25. Fue todo negativa, negativa y bueno, acá tienen las consecuencias. Porque nosotros se lo dijimos un montón de veces. Que esto podía pasar, que había riesgo para la vida, que los vecinos podían caerse o accidentarse en la calle por también el recambio. Y no nos escucharon. Entonces, esta muerte es responsabilidad de todos ustedes.